Llévatela contigo Llévatela contigo que a mí también me vuelve loco También la quiero conquistar Pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco Torero, para estar a su lado hay que ser torero Y medir la distancia que va su cuerpo No hay que andar cumbiado ya en su terreno ¿Por qué? Porque pueden evitar sus ojos negros Torero, hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladero Hay que ser torero, torero, torero Llévatela contigo que a mí me está robando el sueño Porque la quiero enamorar Pero me falta mi vida para cambiar su interior Llévatela contigo que a mí también me roba el sueño Porque no tiene corazón y es peligrosa en el amor Yo ya le tengo miedo Torero, para estar a su lado hay que ser torero Y medir la distancia que va su cuerpo No hay que andar confiado ya en su terreno ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros Torero, hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladero Pero hay que ser torero, torero, torero Torero, para estar a su lado hay que ser torero Y medir la distancia que va su cuerpo No hay que andar confiado ya en su terreno ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros Torero, hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladero Pero hay que ser torero, torero, torero Oro, platas, hombre, sol Oro, platas, hombre, sol El envío y el clamor Tremón de las tres capote en el redondel Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chico, elinas de verdad Chico, elinas de verdad Chico, elinas de verdad Tres verónicas sin paz Y a caballo con nobleza ducha el picao Y una música que suena Cuando el toro y la mureta van al mismo sol Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin medida Y el valor y el temor De esta vieja fiesta Viva el paso doble melodía de colores Cargo de esta tierra Que da en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La correa terminó Oro, plata, sombra y sol El envío y el clamor Tremón de las tres capote en el redondel Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chico, elinas de verdad Chico, elinas de verdad Tres verónicas sin paz Y a caballo con nobleza ducha el picao Y la música que suena Cuando el toro y la mureta van al mismo sol Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin medida Y el valor y el temor De esta vieja fiesta Viva el paso doble melodía de colores Cargo de esta tierra Que da en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La correa terminó Viva el paso doble melodía de colores Cargo de esta tierra Que da en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La correa terminó La correa terminó Que da en el ruedo Que da en el ruedo La correa terminó Que da en el ruedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Vinten de Altagracia, compañera mía Tú para tu casa y yo para la mía Vinten de Altagracia, compañera mía Tú para tu casa y yo para la mía Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora La mujer que quise me dejó y se fue La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Ven díselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo pie en cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? La, 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 la Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descansado en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una derecha arcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito serrero y que no corra por dinero Un palmar, un río, un suelo, un pedacito de cielo Tira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la..., A mí me llaman el negrito del batén Porque el trabajo para mí es un enemigo Y el trabajar yo se lo dejo siempre al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo Y a mí me gusta y el merengue a pan pinchado Con una negra de tranchera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar todo apretado con una negra bien sabrosa Bailen compadre Juan, bailen de medio lado Bailen compadre Juan, bailen de medio lado Bailen compadre Juan, bailen de medio lado Bailen compadre Juan, bailen Tú me tienes amarrado, tú me tienes amarrado Me tienes amarrado, me tienes piseado Tú me estás volviendo loco, me tienes deparado Me tienes amarrado, me tienes piseado Tú me estás volviendo loco, me tienes deparado Qué linda te ves con tu caminar Qué linda te ves con tu caminar Quisiera decirte que te quiero amar Quisiera decirte que te quiero amar Tú me tienes amarrado, me tienes piseado Tú me tienes amarrado, tú me tienes amarrado Quisiera decirte que te quiero amar 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 Willy Rosario en su orquesta La salsa quería empezar Viendo la voz al llegar tarde Se encontró que la celeste Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina quito puente Empezaba a pestañear Y volvió a ser y a gritar Así que no hay nada más para tanta gente Jodilio junto al gallito La vie en la mesa sentado Y yo ni chando pillado Que no se daba un traquito Y así dijo prontamente Oye machucha, dámelo a esa gente De café negro a una taza Y todo el mundo para su casa No hay cama para tanta gente Afuera, para la calle Afuera, para la calle Afuera, para la calle Afuera, para la calle Tíralo pa' abajo que es solo un peligro arriba Se llenan las manos del lechón Después se limpian con la cortina y por eso Tíralo pa' abajo que es solo un peligro arriba Allá se meten en el baño Y te lo dejan como piscina en noven Tíralo pa' abajo que es solo un peligro arriba Se vencen, se atran y se enferman Después te dicen, tina aspirina señora Tíralo pa' abajo que es solo un peligro arriba Esa trubia es peligrosa Afuera pa' la calle Tíralo pa' abajo que es solo un peligro arriba Tíralo pa' abajo que es solo un peligro arriba Tíralo pa' abajo que es solo un peligro arriba Tíralo pa' abajo que es solo un peligro arriba Si quieres gozar Ven y baila mi cha 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 Si quieres gozar Ven y baila mi cha 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 Si quieres gozar Ven y baila mi cha 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 Oye mi mamá Qué sabroso está Ese nuevo ritmo Que se llama Cha 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 Oye mi mamá Qué sabroso está Ese nuevo ritmo Que se llama Cha 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 Camarera 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 Tú eres la camarera de mi amor Camarera Camarera Tú eres la camarera de mi amor En ese bar te vi por vez primera Y sin pensarte Y sin pensarte di mi vida entera En ese bar Brindamos con cerveza En medio de tristeza y emoción En ese bar se hablaron nuestras almas Y se dijeron frases deliciosas En ese bar pasaron tantas cosas Por eso vuelvo siempre a ese rincón Camarera Camarera Tú eres la camarera Tú eres la camarera de mi amor Camarera Camarera Tú eres la camarera de mi amor Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que me nace a lo más de ti Bésame con fenecí Dame la luz que tiene tu mirar Y la sierra que de tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor fenecí Ay, en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime si sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con fenecí Cuidado Cuidado con la mano Cuidado Cuidado con la mano Cuidadini Cuidadini con la mano Siempre en su casa Presentista El bodeguero Y el cha-cha-cha Vente a la esquina Y lo verás Que atento siempre Te servirá Anda enseguida Corre a servir Y con la plata Lo encontrarás Del otro lado Del mostrador Muy complaciente Y servidor Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Cachito 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 Mío Pedazo del cielo Que Dios me dio Te miro Te miro Y al fin Bendigo Bendigo La suerte De ser tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y tú Y tú Y tú Y tú ¡Gracias por ver! Ay, al son de los tambores, de mi negra camaña, y al compás de la caña, va brindando sus amores, en mi negra soledad, la que goza mi cumbia, esta mera salamera que caramba, con su pollera colorada. Por eso yo digo mi negrita goza que caramba, con su pollera colorada, hay como sandunguea mi negrita soledad, con su pollera colorada. Venir pa' acá, negra linda soledad, con su pollera colorada. La múcula está en el suelo, mamá no puedo con ella. La múcula está en el suelo, mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Ay nena quien te rompió, tu múculita de barro, fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba cosa bonita, que cosa maravillosa. Ay cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me mirabas, soñaba que me besabas, y que en tu rato dormí. Ay cosita linda, mamá. Ay nena, qué lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto. Yo sé que tú me dirás. Ay nena, tú me pa' bailar. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Con su lucero brillante, con el pulgor de la luna, con la voz del caminante, que va buscando fortuna. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. 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 Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarae Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarae Ay, así me grito, mueve tu cintura Jalerole, lore lorero, E Bonariae Jalerole, E Bonariae E'護arae, e's un poquito festival E' snapso Xiché Caminando por la calle sin parar, de arriba abajo, de abajo arriba Hace un buen rato que yo ya estaba borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo de Nazareno, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato, y el lindo pañuelito blanco, y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos Carmen, por eso no voy a olvidarte, y ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente, María Cristina me quiere gobernar Y vamos a la playa, allá voy, y súbete en el auto, y me subo, y bájate del auto, y me bajo, y ponte el traje baño, y me lo pongo, y tírate en el barro, y me tiro, y métete en el agua No, 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 no Me quiere gobernar, María Cristina